El Espíritu Santo Pfff, bobozuda Tranquilo, tranquilo Bueno, acéle, acéle Bueno, primera Este es el que ya se saben, ¿cierto? Ahora hay que complicarlo, es hacer esto Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Más rápido Más rápido El básico es este Vuelven y suben por el mismo lado Y baja por el chan Ah, muérase No, muérase No, muérase Tres, muérase Tres, muérase Muerto 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 Ay 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Por fotos, por fotos! ¡Dejate de tomarme fotos, Dios mío! ¡Ya no más! ¡Porque siempre tienes que estar tomándome fotos! ¡Mira, mira! ¿Qué le están causando? ¡No, mira! ¡Ale atrás! ¡Traga una lanza! ¡Ve tarde! ¡Traga una lanza! ¡Hagale así! ¡Ahí está el halcón, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Sería la... ¡No, no, 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 no! Y social es... Tu eres 10 o solo? ¿Eres 10 o solo? ¿Eres 10 o solo? ¿Eres 10? Estienes a la derecha Estienes para la derecha Estienes a la derecha ¿Si? Sí, izquierdo es 30 A la derecha ¿Fоль? La que la es... ¿Pero de ir a correr? ¿Asenté a esta acá? ¡Ah, pues se va! ¿Dónde? ¡Ve! No se mueva hacia atrás Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alfonso Ricardo Arjona y trabajo para la Playboy de España Ah, no, perdón, de Argentina La marihuana es a lo que cago ¡Ay, yo quiero paleta! Y se acabó la película ¿Por qué embotas? ¿Y por qué las piernas? Por... Por... Por ella Ay, 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 perdón No, 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 no No, 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 no Miren, no, no No, 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 no Si, que se está ahí Pregúntale a mí ¿Te ayudas? Pregúntale a mí No odio las botas ¡No me molestes! ¡No me grabes! ¡Ay no me mueves! ¡No vayas a subir eso! ¿Estás bien? ¿Cómo no me salió? No, usted no salió ¿Cierto que yo te iba a presentar con él y él salió corriendo? Sí, es que me tocó Yo le dije, él es mi compañero y yo ¿Sigue? ¿Qué? Sí, yo sé ¿Quién es mi compañero? ¿Ya me dijiste? ¡Ay! Es que tengo la atención Es un pollito ¡Ya, Biko Toru! ¡No es esa pendejada, hombre! Yo le acabo diciendo a él No a ti Matemos al camarógrafo ¡Sí! ¡No, no, no! Ok ¿Cuándo le haces esto? Biko Toru ¡No, no! Matémoslo No! No! Te la voy a hacer Venga, venga ¡Artecución! ¡No! 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 No, no me digas que siempre sabe Probablemente la agarre de No, no me digas que siempre sabe Probablemente la agarre de No, 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 no No, 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 no No hay cosas que no me filmen Pero que le hará filmar la mascara I'm silly, bothered by persistence One step from the machine out of you You want to get under my skin and call yourself a friend As you know Dynamite TNT And I win that fight TNT I'm Paul TNT Watch me explain! Oh Oh TNT Areas In the sky When you free your line Turn or ride una agua híbrida una pez ahhh hay dos yo tengo tiempo claro, por que no tomarle una foto de las patillas en serio siides, dale la llanta por favor ah ven ¿qué pasa? ¿y decimos que tengo que armar a tupe? ¿no? ¿lo que es si canestro? ¿no? 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 ¿te vas a resolver? ¿no? 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 a todos a todos a todos a todos a todos ¡Fuego! Espera, yo quiero que toquemos. Ahora sincronizamos. Eso no fue el monte, es la camiseta. Ah, no, espere, espere, espere. Llega una canción de este malo. ¿No? Una camiseta y no sabe cuál es. A ver esta. Diga. Vemos, que vuelva. No se ve a asustar por la gente. ¡Hola! O si no... ¡Mierda la lámpara! ¿Fuiste tú mismo? No, no fui yo. Fue mi culpa occidental, es culpa de ella, ¿no? Esa niña está. Esa niña está loca. Sí. Sí. Ahora esta, ahora esta. Esto, ahora esta, ahora esta. Ahora esta. Mira, ahora esta. Pero, la hace bien. ¡Oh! 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 Con el japonés, por favor. No, el que toca así, el que toca así. No, no, no. El que toca la guitarra japonés. ¿Este es japonchina? Diga, diga. El guitarrista japonés. Ven, ven y te molesta un rato y yo te voy a gustar. ¡Oye, ella! Falta tiempo. Él es mi compañero. La primera vez que la escuché fue en el Guitar Hero. No, no, no. ¡Uff! Acuera que al final no respatan. Párenlo, párenlo, párenlo. No. ¿Qué? Ay, sabe que falta la fogata. Sí. Falta la fogata y los más menos. ¿Quién nos trae? Aguenta hacer un plan así. Aguenta. Pero, ¿cuándo no se puede hacer fogata en Bogotá? Mie, apague la mano. Sí, nada. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Porque se ha aguantado jodgar? ¿Se lo acuerdan? En el... En Bolívar, no. En Bolívar, no. En Bolívar, no. Ah, no, espere. Acuenta ahí, una hora ya. ¿En la montaña? En la montaña. En la montaña. En la montaña. Allá si quiere y nos vamos. Exacto. En la montaña. Depende. Depende de quién la tenga puesta. Sí, depende de quién está la camisa. Pues sí, también depende de quién sea la camisa. Si sale un man de 180 kilos así. ¿Qué quieres? No. Comiendo pollo con la camisa mojada. Y daría miedo. Sylvara. Ay, foto. Creo que es muy ilícito. Este... Aquí no me siento tan claro. No te has visto a mi mamá. Sí, te he visto a mi mamá. Sí, te he visto a mi mamá. No te has visto. ¿Se lo vieron? ¿Se lo vio? Yo soy muy joven ¿Dónde está? Molotón, Molotón A ver, ellos solo ven Ben 10 Es que yo solo soy muy Ben 10 Ben 10 Bueno Una lágrima va Deslizándose en mi pie Sí, sobre todo Deslizándose en mi pie Una lágrima, güey ¡Una osa! ¿Quién se compra el chocolate? 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 ¿Cómo se compra el chocolate? Imaginaste que hay un poco acá y malvavisco ¿Quién seres? Mmm, por la té malvavisco ¿Cómo es? ¿Malicos, viscous? Malicos, viscous Malicos, viscous Malicos, viscous ¡Otra! Malo Malo, malo, malo ¿Eres que se? ¿Es que ahora te gateo? ¿Dos miembros? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Perefe! ¿Esta? ¿En serio? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Se queda o qué? ¡No, ya voy! ¿Qué? ¡No te pierdas! No te pierdas! ¡Pero te pierdas!